El petrismo quiere apoderarse del Partido Liberal. Germán Vargas Lleras lanza serie advertencia. Para este jueves está prevista la convención de esta colectividad en Cartagena donde, entre otras cosas, se definirá si César Gaviria sigue en la elección. Entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre se adelantará en Cartagena la novena convención del Partido Liberal, donde se definirá la permanencia de César Gaviria en la elección y la postura que tendrá la colectividad frente al gobierno petro. Sin embargo, el encuentro político se ha visto empañado porque desde el petrismo ha querido meterse en los asuntos del liberalismo y se han intentado intervenir en las decisiones que deben tomar únicamente los militantes. Por esa razón, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras lanza una advertencia a través de sus redes sociales de cara al encuentro que iniciará este jueves en Cartagena. Muy grave si mañana en la convención liberal. Petro, Cristo y Velasco capturan a ese partido y lo ponen al servicio de Petro y del gobierno en cambio, para luego vincularlo al frente amplio de cara a las elecciones de 2026, dijo Vargas Lleras. Su escrito es una respuesta a una alerta que se lanzó desde la Puente Oficial de Cambio Radical, donde también hace referencia a las intervenciones indebidas del petrismo en los asuntos de los liberales. La convención del partido liberal que comienza mañana busca destituir al expresidente César Gaviria para alinear el partido con el gobierno Petro y vinculando al frente amplio cara a las elecciones de 2026. El ministro Cristo, el exministro Velasco y otros funcionarios estarían involucrados en una conspiración para lograr este objetivo, utilizando su poder y recursos estatales, señalaron en X. En la comunicación agrega, la participación de figuras esterlas como Alexander López aumenta la presión sobre el partido. Esta situación es vista como un riesgo para la independencia del liberalismo que podría terminar absorbido por el proyecto político de Colombia Humana y el pacto histórico. El pasado 28 de octubre, Gustavo Petro se metió de lleno en la convención del partido liberal y lanzó un escrito que fue criticado por varios sectores al considerar que está participando en política. ¿Un liberalismo antiliberal? Creo que Colombia necesita un liberalismo mucho más liberal. Las mentalidades nazis han gobernado ya demasiado a Colombia. La revolución en marcha está de vuelta y lo que necesita es más liberalismo, dijo el mandatario. Ese escrito de Petro se dio como respuesta a una declaración del exministro del interior, Luis Fernando Velasco, quien ya está en Cartagena para participar en el encuentro de los liberales. Velasco, a pesar de estar señalado en todo el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, se escribió para estar en la contienda por la dirección del Partido Liberal. Para la convención también se rumora que se quieren inscribir unas siete congresistas que pedirían una dirección colegiada. Pero todos son cercanos a la Casa de Nariño y en repetidas ocasiones se ha reunido con Gustavo Petro y la directora del DAPRI, Laura Saral. No obstante, este grupo de legisladores y asco no cuentan con el respaldo de los delegados de la colectividad para ser elegidos. Recientemente, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro salió a pedir garantías al expresidente César Gaviria para que delegados y adeptos del gobierno puedan participar en la convención, situación que iría en contra de los estatutos del partido y de la misma Constitución de 1991. A esta posición de la senadora Pizarro le salió al paso el senador liberal Miguel Ángel Pinkton, quien exigió respeto por el expresidente Gaviria y le pidió no inmiscuirse en los asuntos liberales. Usted es del Pacto Histórico, nosotros somos del Partido Liberal y usted en nada tiene que intervenir en nuestra convención, dijo. Por esas declaraciones es que diferentes sectores y actores políticos, entre ellos Germán Vargas Lleras, están alertando sobre lo que podría pasar en el encuentro liberal que, sin duda, generará la noticia política en la semana y se sabrá si el petrismo sale derrotado.